Nuevamente se acerca un fin de semana largo para la alegría de muchos que a esta altura del año se sienten cansados o algo estresados. Quienes se ven claramente favorecidos durante estos días son los hoteleros, restaurant o agencias de viajes, ya que muchas personas de diferentes ciudades de Chile o también el extranjero visitan la región de Tarapacá aprovechando el abanico de opciones que hay para ofrecer. Eso sí, hay que aclarar que los turistas nacionales y extranjeros tienen diferentes preferencias al momento de elegir los sitios que quieren recorrer. Mira, el turista local, o sea nacional, más que nada hace todo lo que es costero o todo lo que es partes bajas como pica, salitreras, es como lo que más visita, es como ya algo infaltable si viajan a Iquique hacen esos tours. Pero ahora como que estamos tratando un poco de promocionar más lo que es la parte altiplánica, entonces ya como que el chileno está tratando de conocer esas partes también, esos lugares, esos destinos que son mucho más lindos para mi gusto, que lo hace generalmente el europeo. En este punto, otros operadores turísticos opinan similar con respecto a los gustos de los turistas al llegar a la región de Tarapacá. Bueno, los extranjeros siempre van por la parte más histórica, siempre les gusta visitar los geoglifos, las zonas del interior, altiplánico, les llama mucho la atención. ¿Y los nacionales? A los nacionales les gusta más la diversión, ellos siempre prefieren pica quizás porque es más económico y también tienen la posibilidad de bañarse, es más diversión la gente nacional. ¿Existe interés también, por ejemplo, por el tema de la salitrera? Bueno, muy poco. Nosotros tenemos una excursión que se llama Ruta del Sol, que vamos a la salitrera Santa Laura y Hamilton. Generalmente tomando ese tour pasan por la salitrera, pero no es lo que más les llama la atención. El chileno viene más la onda carrete, ir a la playa, pasarla bien, bueno, la salitrera se le da mucha importancia o relevancia y el gringo o el europeo quieren artiplano, arqueología, arte rupestre, esas cosas. Sin lugar a duda hay una marcada diferencia con respecto a los intereses de los turistas locales e internacionales. Aunque sí, hay que aclarar que un grupo de turistas chilenos piden también visitar algunos pueblos o atractivos más culturales, pero lamentablemente es un grupo menor, ya que preferentemente recorren las playas y no puede faltar el recorrido por Sofri. Finalmente le contamos que dentro de la gran cantidad de lugares por visitar en la región, está por ejemplo las termas de Mamiña, Isluga, Laguna Roja, Salar de Huasco, Pizagua, Pica, Pintados, entre muchos otros. Pero no olvidemos que se pueden realizar algunas actividades deportivas y muy entretenidas, como lanzamiento en parapente, trekking, museo deportivo, surf, bodyboard o simplemente una caminata aprovechando la hermosa vista que tenemos en las playas de Iquique. ¡Gracias!